A cuatro meses de que comience una nueva campaña de cítricos, preocupa al sector que los bajos precios de las dos últimas temporadas continúen sin recuperar su antigua cotización. Y es que en zonas productoras como la que visitamos, las grandes plantaciones cítricolas de Villaverde del Río en Sevilla, la demanda y expedición del producto registra caídas de hasta un 50% en el precio de su mercado tradicional, quedando al día de hoy fruta en el árbol con casi un mes y medio de retraso para lo que debería ser normal. Esta temporada los precios medios, salvo en las dos semanas de inicio de campaña, han oscilado entre los 13 y 20 céntimos de euro para el kilo de naranja dulce, una cotización esta última en función de que el propio productor lleve a cabo la recogida, pero que en cualquier caso no cubre ni los gastos más básicos que tiene este cultivo. En el campo el productor que cobra menos y la ama de casa la que paga más. El abanico que está en medio, llámese el intermediario, llámese el industrial, llámese las cadenas de superficie, me da igual, pero es que se lleva la gran tajada del tema este. Los costes de producción estamos en 18 céntimos por kilo, con una producción media, una producción de 30-35 toneladas. Todo lo que sea por debajo de esos precios es perder dinero. Esperemos que esto se vaya mejorando, si no se mejora en estas circunstancias, habrá que arrancar árboles y volver a cultivos tradicionales como era un cereal, pero no un cultivo que tú haces una infraestructura para 20 años, tiene unos costes de productos en los seis primeros años de 25.000 euros, tiene unos costes de producción anuales de 5.000 y pico de euros, no tiene sentido a que tú un año y un año le pierdas dinero. Todos parecen coincidir en que amén de las heladas de esta campaña, existe otra muy diversa problemática a la que hay que buscar una solución si no se quiere que los arranques del cultivo en breve tiempo se conviertan en una triste realidad, como la que han vivido denominaciones vitivinícolas como Jerez o Montilla Moriles. A finales de septiembre se han llegado a cortar naranjas como una variedad que puede ser la navelina, lo único que hace es retraer el consumo de tal forma que cuando llegan de verdad las naranjas buenas el precio cae en picado. ¿Cae en picado por qué? Porque tanto los almacenes como los agricultores como los supermercados intentan vender una naranja buenísima y nadie entiende por qué el consumidor no quiere esa naranja, ¿por qué no compra? Pues señores, porque hemos mandado en septiembre una naranja muy mala. Todos tendríamos que meternos en la piel del consumidor, de nuestras mismas casas y decirles señores, estamos defraudando al consumidor, esto es una barbaridad hacerlo porque al final estamos echando piedras en nuestro propio tejado. Como no queremos que nos defrauden, no defraudemos nosotros, vamos a hacerlo bien, vamos a esperar. Cuatro semanas, tres semanas, no es más. Para otros productores la falta de control por parte de la administración está en el origen de la mayoría de las situaciones que tiran los precios a la baja. Es el caso de la naranja congelada e incluso asegurada que lejos de ser destruida o redirigida al zumo, vuelve a entrar en el mercado del fresco. La naranja, por desgracia, no es una fruta que no se ve el daño hasta que no la abra. Por fuera se ve muy bonita, pero cuando la abra, si está helada, pues completamente una cosa seca, que no tiene ni sumo ni nada. Al consumidor lo engañas una vez, ya después se paraliza y ya no hay consumo, que es el problema que hemos tenido el año pasado y este año. Un año de estos catastróficos debía de haber inspecciones en almacenes. Si hay una catástrofe en cualquier comunidad, pues inspeccionar todos los almacenes y verse, y todos los regimos y servir fruta buena, en buen estado. Y la que esté helada, pues hay diversos aspectos para defenderla, como es a una industria de zumo. Andalucía, pese a haber casi duplicado en las dos últimas décadas el número de hectáreas dedicadas a cítricos, con 83.000, ya solo figura en la producción por detrás de la comunidad valenciana, apenas exporta a través de operadores propios un 6% de su producción, que ya ronda el millón ochocientas mil toneladas. Una situación que requiere mayor unidad de criterio. Yo a mis clientes no les puedo proporcionar esa fruta de mala calidad. Yo tengo que proporcionarles fruta de calidad. Y al final, lo que hay es una competitividad, una, podemos decir, una comparativa entre el precio que estamos poniendo nosotros a un producto muy bueno y el precio que están poniendo a otros supermercados, otros exportadores con un producto muy malo. Y nuestro cliente hace esa comparativa de precios. Entonces, claro, al final, nosotros tenemos que bajar precios. Yo le pediría a la administración que pusiera unas normativas de cumplimiento radical, de cumplimiento radical, para que pudiéramos todos luchar en las mismas circunstancias y mejorar el sector, que no es ya luchar entre nosotros, es luchar contra terceros países que nos están cogiendo cuotas de mercado cada año más y que, como nos demos cuenta, nos dejan fuera. Yo creo que Andalucía ha hecho un magnífico trabajo en cuanto a la innovación en variedades, en cuanto a tener unas estructuras productivas muy eficientes, en cuanto a la tecnificación, hay gente muy preparada técnicamente al frente de las explotaciones. Y en el aspecto de la calidad de la producción, hemos hecho un trabajo estupendo y creo que sí hemos fallado algo en el tema de la comercialización. Y ahí es donde, desde el lineal hasta el productor, todos tenemos que ser conscientes que organizamos esto, y esto se va al plástico. Y las cuentas se hacen para atrás, se compra la naranja, se pone en línea la tal cantidad, de eso se va descontando lo que cobra el almacén, lo que cobra el transportista y al final, como se dice, lo que queda para el campo. Pero el campo no puede seguir dando calidad si no gana dinero. El cultivo de los cítricos genera de media en torno a 60 peonadas por hectárea y año, casi una tercera parte más que el propio cultivo social del olivar. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!